...ustedes por su presencia, que siendo un curso universitario es la razón de ser del intercambio y creo que es lo más interesante. Yo, como estamos ya hacia el final de la mañana, voy a hacer una presentación, PowerPoint, no sé si podemos prepararlo aquí. No les asusto porque prácticamente no hay texto, está ya todo instalado, lo único que hay que hacer es arreglarlo y proyectarlo. Mientras lo preparan, justamente hago referencia casi al programa y a la presentación del programa, porque creo que en este aspecto es ilustrativo en relación a la pregunta de la mesa. Y empieza la presentación diciendo, la verdad, la justicia y la reparación constituyen el tipo en el que debe basarse una sociedad moderna democrática. El título de la institución o el nombre de la institución es Memorial Democrática. Y después haré referencia a la referencia a ello. Pero fijaros... ¿Te lo vamos pasando? No, ahora me levanto. Muchas gracias, muy amable. Sí, exacto. Gracias. 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 Gracias.